Yo todo el día con escalofríos, una cara de cansada total y el cuerpo cortado. Y tengo un frío horrible. Yo creo que ayer cogí bastante frío y me duele muchísimo aquí la garganta al tragar, al todo. O sea, horrible. Y nada, estoy en la lucha de se abrigarme mucho y sacar a Azo. O entrar un poco en calor. Es que yo no sé qué hace la mosca aquí. Es que no lo sé. ¿En qué momento te han invitado? O entrar en calor y bajarle. ¿Qué haríais? Buenos días, chicos. Hoy me he levantado un poco ronca y afónica, pero bueno, a ver, era de esperar. Lo bueno es que no tengo fiebre. Y nada, me estoy preparando un... ¡Oh, qué cuerpo! Estoy preparando un... un cuncazo de... de leche y... y miel. Así que nada. Y como el próximo examen es de veinti... o sea, de... de once temas, hoy voy a estar todo el día en casa estudiando. Que ya hemos dado los cinco primeros. Así que eso. Nada, que tengáis muy buen día y gracias a todos por los mensajitos de... de recomendaciones. De momento estoy con ibuprofeno. Si voy a más, pues ya iré al médico a ver qué me mandan. Pero de momento me queda así.